... Relación provincia-municipios por la 6.48. El diputado Jorge Garramuño visitó a los concejales de Río Grande. Bueno, las cosas que estábamos charlando, que es un tema candente en ambas ciudades, que es la 6.48, este debate y la judicialización, personalmente la visión que uno tiene visto desde afuera, si bien yo soy municipalista y me opongo a cualquier tipo de quita de los recursos municipales, me opuse y me voy a oponer siempre, me parece que es un problema político más que judicial, la judicialización de la política es algo que termina siendo peligroso, me parece que aquí ante este enorme debate que hace años que nos llevamos y en los cuales somos responsables la mayor parte de los dirigentes políticos, alguna vez tiene que primar la cordura de sentarse en una mesa en un diálogo maduro, definir los roles del Estado provincial, de los Estados municipales, los recursos para qué está cada uno y no este tironeo de si te saco 10, si te saco 20, si te saco 100, si me quedo sin plata, si tuve plata, si el municipio es rico, si la provincia es pobre o si el municipio está bien administrado y la provincia es pésimamente administrada. ¡Gracias!